con entrega de mosquiteros, limpieza de cunetas, mercados y recolectores de basura se arrancó hoy con el operativo municipal de limpieza con el objetivo de eliminar los criaderos de zancudos de la basura, lo hicimos en marzo, esta vez volvemos otra vez a los diferentes barrios de la ciudad a recoger la basura, llantas y todo lo que ustedes eso va a un acompañamiento también de la recolección de basura, de chapear los solares hay 21 frentes de 10 personas, está contratando la alcaldía 210 personas para chapear no solo el centro de la ciudad, donde ustedes llegan con la cámara, estamos hablando de los barrios porque hay gente pobre también que necesita el trabajo ¿qué es lo que va a pasar en la ciudad, en la gente, en las colonias que tienen capacidad de pagar? que no pagan, va a ser multas y recargos en agosto, que es en bienes inmuebles ese es uno, el otro es entrega de mosquiteros el otro es entrega de mosquiteros, compramos 5 bombas para fumigar y prioridad a las escuelas ya los estamos haciendo, ahorita se han hecho como 6 escuelas más o menos, la deltametrina, ¿quién la está comprando? la alcaldía, combustible lo está poniendo la alcaldía ¿Efectivo ese veneno? bueno, no sé, era efectivo, pero es el que recomienda salud pública yo me fui más allá Karen, le dije a don Freddy Zelaya que nosotros después de este operativo, porque esto tiene que ser sostenible ¿qué es lo que hay que hacer? el BTI entonces me dije a don Freddy, mire el problema es que tenemos que sostener ese proyecto y no hay personal para aplicar el BTI el personal fue distribuido para desarrollar las actividades ya programadas bueno, ahorita estamos distribuyendo el personal a los sectores más conflictivos donde más incidencia de dengue ha existido que es una lista de 40 barrios y colonias donde van a dar mosquiteros estamos distribuyendo los mosquiteros estamos distribuyendo los pescados y está un encargado de la alcaldía para supervisar ese proyecto también va una volqueta a esos sectores a recoger la basura el día de hoy de la mañana y seguimos el mismo operativo el día de mañana lo escuchaba cuando decía quienes van a ir a los mercados a recoger la poliza también tenemos una lista de 80 personas que van a los diferentes mercados van 10 personas a cada mercado 10 a los parques y 10 a los bulevares a recoger la poliza ya estamos coordinando para entregarle los sacos a mí me toca lo que es la entrega de mosquiteros igual de pejecitos y bueno vamos a apoyar también a los que andan en el operativo de limpieza a modo que les demos que queden totalmente limpios estos barrios y a la población que aproveche de sacar sus casas sus basuras a la orilla de la calle principal para poder que la volqueta lo lleve ¿Ahora los mosquiteros se les van a entregar solo donde hayan bebés o sin importar? Sí, o sea, donde hayan ancianos también, ¿verdad? Además, una comisión de salud acompañó a los grupos para realizar atenciones domiciliarias Estamos organizando pues con los demás compañeros se nos está asignando qué trabajo vamos a realizar el día de hoy ¿Siempre queda otro personal en la clínica? Así es, solo vamos tres de la clínica municipal y queda el resto del personal en la clínica atendiendo a los pacientes que llegan el día de hoy En medio de la coordinación llegó a la Plaza de la Solidaridad el director de la región de salud, Justo Padilla y reclamó por qué no se le informó para sumarse al operativo Para que coordinemos y así yo girar las instrucciones de que todo el personal de salud pública esté aquí ¿Quién mejor que ellos que conocen los barrios y colonias? Para poder apoyar y que esto salga bien ¿Se han hecho solicitudes? Ahorita, por eso voy a ir a platicar ¿Por qué se ve la comunicación, doctor? ¿Entre don Freddy? ¿Por qué no comunica entonces? ¿Una falta de coordinación? Pues aquí está, ya le vamos a preguntar directamente qué es lo que está sucediendo en esa parte ¿Por qué? Porque yo quiero decirle algo aquí Aquí lo que se trata es que nosotros trabajemos coordinadamente y que apoyemos Yo le voy a hacer una pregunta ¿Por qué cree que ahorita solo hay cuatro o cinco técnicos en salud ambiental? Es porque no se hicieron, no se usaron los canales oficiales para la convocatoria Si se usan los canales oficiales para la convocatoria de la corporación, nosotros me responden las llamadas para empezar Si por ahí comenzara la situación yo daría la orden estricta de que todo el personal se presente pero el problema es que si se está llamando una persona que es un mando intermedio está llamando a uno o dos compañeros entonces los compañeros no saben a quién hacerle caso si al jefe superior que es don Alfonso Galo o es a un compañero que es el jefe, el coordinador de una red y mucho menos Que iba a anunciar el señor alcalde pero con gran alegría escuché sus anuncios y además los felicitamos ahí luego después del programa nos comunicamos con el señor director regional y él manifestó Se informó específicamente del mega operativo Correcto, sí, además se le informó que el señor alcalde ya ha públicamente prometido que se iban a contratar 50 personas por dos meses para la aplicación de Betay para seguir ayudando a esta problemática entonces el señor manifestó su satisfacción y su alegría al saber del aporte que está planteando el señor alcalde Yo siempre he dicho que el señor director era un hombre muy inteligente un hombre también muy creativo y esto es bueno para nosotros acá porque en función de que tenemos gente creativa pues vamos avanzando de manera exitosa Minutos después de su reclamo se acercó al alcalde Quintín Soriano quedando todo en un abrazo BTI nosotros lo tenemos vamos a colaborar lo que yo le estaba pidiendo es que coordináramos en este caso de una forma más efectiva como salud pública con alcaldía municipal lo que yo quiero es una coordinación una comunicación asertiva para que nosotros podamos tener yo todo mi personal que nosotros estamos saliendo señor alcalde miércoles y viernes salimos a lo cual yo el otro día escuché cuando usted en unas declaraciones dijo que salud pública no estaba trabajando lo cual no es cierto salud pública ha estado trabajando y tienen las imágenes los compañeros hemos sacado al personal administrativo los miércoles y viernes movemos 200 personas Vamos a trabajar Quedamos Listo, ministro Listo Fue el abrazo Y una vez las cosas claras todos fueron enviados a sus diferentes asignaciones en este operativo municipal que se realizará por tres días Para Metro TV Noticias el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5 soy Karen Sauceda Y Trail y Radio Ilusión que no se celebran Ciudad scrapbook